Bienvenidos a Silent Hill, ahora girando como un hill. Ah, eh, ¿qué parte es? La... ¿qué cerró? La ¿qué cerró? Bueno, no hay que puerta que ponemos, es la de afuera. Ah, pero déjalas acá. ¿No puedo echarlas? Pero para cómo dice María y Laura, o sea, te la trabajaron todos, ya no es Mary y Lauren. No, pero no puedo echarlas, dice. Mirá cómo se agarra la cintura, de la nada. Así, así me agarra la cara, ¿ves? A ver, pará. Recordando, teníamos la caja, esa que pedía dos combinaciones. ¿No? Sí. Arriba te tiró el cabeza de pirámide. Ah, pero no había nada ahí. Es sospechoso que en un lugar no haya nada. Pará, pará. No, este es el dos, dos esto. Vamos, 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 vamos... Eh... La... Vamos bien las cosas. Este, este es el piso de arriba, ¿no? El... El baizo de flau... Tenemos... Tenemos, eh, ¿viste dónde está la shower? ¿Qué pasó cuando acá está la shower? Bueno, se me toro ahí. Sí, con el shower tenemos que sacar algo y tener la cosita muy corta. Sí. Eh, acá no, este es el baño. Te hacen falta dos códigos. Claro, dos códigos. ¿Vamos a ese lugar? Sí, porque ahí tampoco encontraste nada. Con el tratamiento especial. No, este es la... Pero recién no estaba la llave. Algo malo. Se está pasando con el dicciopie. Pero es como por un ratito. Sí. Bueno, me caí por acá. Es que tiene mucho, mucho gráfico. Es un juego muy nuevo y... Claro, totalmente. Bien. Go, go. Acá está la nota de esto. Eh, sí, yo se parece tranquilo. Puedes liberarlo. Sí, yo estaba tan tranquilo que mató todo y dejó... Hay sangrita ahí. Fíjate, sí. No. Yo toqué ahí tres veces. Uno, seis, siete, dos. Ajá. Uno, seis... Gira, gira, gira los números. Mejor no olvidarlos. Por eso los escriba con K. Aquí... No es escribo. Es escriba. Loco, pero bueno, después... El otro, mi nombre secreto. Joseph. Mi nombre secreto, Joseph. Está escrito ahí en la salida. Carajo. No, después de jugar al LOL, no te sorprende la escritura. Porque escriben para el culo y un poco peor. Directamente, agarrá, tenés que ir a agarrar así, lo que se llama, eh, foro. Foro, internet. Ahí vas a morir. Tus ojos mueren. Por ejemplo, cuando lo escuché. Yo vivía ambas con B larga. Había, sin H, con B corta. Hace, eh, hace, con sin H y con S. Con A y S, solo así, así, ahí caben. Bueno, es Gira, Gira. ¿Qué número es? Uno, seis, siete. ¿Por qué si es que le quedó a la izquierda, se gira para el otro lado? Gira, gira, gira. ¿Desapareció? No, falta este. Pensé que era, oh, pensé que era una decoración. No, está todo bien como trabado. Y después falta el candado ese, ahí dorado. Ah, muy bien. Está bien, es completito. Más vale que haya una buena llave ahí abajo. Ah, Dios. ¿Qué tendrá tan bajo llave? Debe ser el secreto del mundo. El Santo Grial. Bueno, sí, ¿y ahora? Este es el piso 2. No, hay que regresar todo el piso 2. Bueno. En la máquina de escribir esa que vos sacaste el código. Que había otros papeles carbón. ¿Dónde estaba eso? No sé. Vamos a buscar, vamos a buscar. Había una máquina de escribir ahora que voy a decir. Es que decía algo de... No me acuerdo qué voy a decir. Fue el que nos dio el número para entrar a la sala del boss. No, pero eso estaba pegado en una pared. Creo. La cafechería. Acá era. Ahí está. Pero me dijo algo de una máquina vieja que no se escribe. Ve, este tiene el otro papel carbón ahí. No sé cómo te acordás de esto. 9, 1, 1, 2. Ya que no pude ayudarte, la tecla botón ya no me asusta y nadie puede impedir quién soy. No sé quién soy. Es quién soy. Es quién soy. Ah, lo de quién soy, quién soy. ¿Cómo es que no vimos la clave antes? Porque pensamos que era por otra puerta. Porque acordate que ese mío... No, era ese el que nos dio el 7, 3, 3, 5. No, no, ese estaba escrito donde los médicos, en otro lado. No, ese no... No apareció el código, lo salquemos. Pero ese de quién soy, quién soy, me suena que lo leí, que nos pareció algo, estaba un poco mal el tipito. ¿Un poco mal? Mucho mal. Un poqueteño. Un guachito. Un guachitín. Un guachitín. Un chichito. Es todo tan... Mira cómo la to... 9, 1, 1, 2. Somos tan giles, nosotras. Y después... La llave, vos tenés dos llaves. Intentá con esa. Intentá la... Hay uno que tenía uno... Mira, 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 mira. Yeah, yeah. I'm a sexy boy. I'm a sexy boy. Intentá, hay uno que es como una cosita con una puntita... Esa. Use it. Y falta el de esa que tiene que ser el otro. No, ¿otra más? Sí, la llave del toro creo que era. Son cuatro llaves, o sea... Dos combinaciones, dos llaves... Loco, ¿qué tiene ahí adentro? No, man... Menú, menú, ¿lo entendés? Y sí. Ah, se apaga la luz del tipo, digo, ¿qué pasa? No, pará. Lo voy a agarrar con... No te enojes. Sí. Ah, no me abrí el menú. Esa. No, la de al lado, la de al lado. Ah, esto. Llave toro. Toro morado. Ah, toro mojado, pensé que decía la primera vez. Éxito. Bueno, ya morado es medio extraño. Eso. Tenías unos pelos guardados. Tenías que ser un loco desquiciado. Para colmo. Cuatro cosas para tres pelos. ¿Loco? Mirá, deja los pelos en el fregadero que nadie te los va a robar. En cambio, si me metí dentro de una caja, te lo van a robar porque dicen ahí alguna caja. Bueno, esta, por eso está la zona donde me parece que solo trataban locos. Porque... Es llé loco, es llé loco. ¿Y ahora qué hago? Ahora anda el coso de shower y anda a penetrar los... Te acordás de que era muy corto el lagazo. No, pero no va a levantar con los pelos. Sí, vos dale ahí, pone combinar y combinar con el otro. Ahí está, usar y haga shit. Vamos a ver qué ves. Los pelos son esos de los asiáticos, que son super powerful. No como los míos, que son... No, no te puedo creer. ¿Eso verde es vómito? No, vos vomitaste así, Flur. Te comiste esas barritas iluminosas para que te salgan. Y por eso la vomitó, creo. No sé, pero mirá, Gatorade no es. No, esas barritas iluminosas que vos tenés en la fiesta. Yuppies. Qué comestible se ve. Por ese momento... Tenshi loco, ¿qué te crees? No hay que mover. No hay que quejarte, que hace más ruido que durante el terremoto. El terremoto, loco. No podés crear otro terremoto. Estuvo bueno ese. Hay un terremoto, hay un terremoto. ¿Muevo todo y se desconecta? Ah, era para ser... Mmmmm. Es que digo, ¿qué va a ser el botón de abrir las puertas? No va a ser que el tipo se vaya. Vos ya ves que sí. Che, por eso en 7. Mirá, brilla. Ay, este... Me diste un codazo en el culo. Pero bueno, trató de jugar y vos me estáis estorbando. Me voy, me voy, me largo. Che, se pegó la cabeza con chapaña. Che, se corta el MP3. Se hace un ruido de terror. Hace un ruido raro. Pero corto ahí fue muy largo. Está mirando hacia el costado allá, al lado de la puerta. Así que la unidad... Mirá, mirá cómo, mirá, mirá. Claro, arma de bala de copeta. ¿Qué más va a ver? En un hospital, claro. Es normal. Es para darle la eutanasia. Qué mierda. Lo hacen disimuladamente. Peluches. ¿Qué algo hay? Ah, la pibita. Oh, y todas las pibitas supuestamente son buenas. Pero esta es una loca. ¿Laura? ¿Eh? ¿Sabes mi nombre? ¿Por esta típica se preocupaba? ¿Te acuerdas de este que dice no puedo dejar de la hospital porque está en la obra? Sí ¿Qué es el gran problema? ¿Por qué no puedes decirme? ¿Me vas a llorar si no? No, no lo voy a decir ¿A quién no se acuerdan? Ah, creo que el de... El de Walking Dead No, yo me voy a conocer Nos encontramos en el hospital Fue el último año ¡Eres un lio! ¡Eres un lio! O sea, pero esa Mary Pudo haber sido cualquier Mary Es el nombre Más común que hay O sea, capaz se refería a una nena de su edad Y este imbécil Tenía que Tenía que hacer el intento de Leon ¿Pero por qué la lleva? Si está re bien la loca acá ¿Está enterando el loco? Podemos hablar de esto después Este no es lugar para un niño Hay todas las cosas extrañas en el mundo No puedo creer que no te has dado un pulso ¿Por qué no? ¡Qué raro que tiene la mina! Parece que va a ser Espera, espera Hay algo que tengo que comprar Luego, ¿ok? Pero es realmente importante ¿Qué es? Una letra de la Mary ¿Ah? Quiero ir a comprarla, ¿está bien? ¡Sí! ¡Sí! Me encanta cuando habla la nena Se entiende muy bien lo que dice Pero habla como un camionero En la voz que tiene Pero imagínate que es Una tipa que tiene que hacer La voz de nena Pero contrate a una nena Y no ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque una pendeja Lo hace para veras No lo hacen bien loco ¿Por qué no creen en...? Me golpeé al mismo tiempo Que cerró una puerta ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me voy a matar? Eso es una vagina ¿Qué es eso? No Eso es un besito ¡Ahora! Te he traído Abre la puerta, Laura ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Eso, no es igual Son una indigestión ¿Qué te vas a hacer? Quédate al baño ¿Ves? Ahí está ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Laura? Ok Yo tengo el... Pende Creo que voy a necesitarlo así ¡Esta snota pequeña fruta! ¡Aprende! ¿Por qué? ¡Tú! ¡Tú! ¿Laura? ¡Caracola! No, 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 no ¿Qué carajo es eso? Son camas burritos ¿Cómo que camas burritos? ¡Para! Son unos niños Que no se quieren levantar A la mañana Para ir a la escuela Y la madre Entonces Los agarran En la cama Con sus propias colchas Y se convierte en niños Burritos Que van por el techo Ni que hubiese sacado De creepypasta eso Puede ser Ahora pueden que aparezca Los niños burritos La historia de los niños burritos ¿Ahora no ves? Y empezá Mirá, tienen pie plano Son como vos No, yo ya estoy curado Bueno, más o menos Esa me hizo un choc Vos Quedó duro Che, está cagando No, está haciendo Su necesidad Ya está ¿Ya? ¡Oh! No, llegó Steven El camas burrito Número 3 ¿Qué carajo? ¿En un hospital A un niño Que se portaban mal Los hacían eso? Sí, así es Es lo más lógico Ah, totalmente lógico Sí A ver si le pego un par Ey Así no ves tu municia Che, pero Te agachas y Moveslo A ver si Capaz que si Che, pero es muy imbécil eso De sentar en el piso Agarrar la pistola Disparar y ya está Claro, no llegan Ey, no Se está buggeando Lo único que falta O un cuadrado En la pared What that means A mí no No entender A mí no gustar burritos James 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 ¿Qué carajo es eso? Ven, ¿con qué te diste? Eh ¿Qué fue eso? Drogues forever If you If you get Drugs If you Get higher That's happened En español Por favor Don't Do Drugs No hagas drogas No sé por qué le dicen así Pero no se dice No, no usen Don Dios Es Don Do No hagas Cada vez que si no las hacen Es que no va a haber para fumárselas No sé, pero son yankees raros Y uno tiene que aprender de eso Pero no, acepte el british Capaz que los británicos No sé cómo dirán Pero no sé Más o menos Uh, hay una pileta No, para, para Un minuto ¿Pool? Sí Oh, tenés razón Pero ¿Ese era todo el garden? No Era una cosa dos por dos Es que estaba tan fumado Que les parece la chica Ah, claro Ahí está vos Ahí va, listo Oh, el cuadrado de salvación De guardado No me jodas ¿Por qué un cuadrado rojo? Memoria guardera Primer P Primer P Hospital Vestibulo Primer pedazo de Primer P Gochuto Shower Go to the shower Get a, get a shower ¿Eso es una puerta? Sí Le pusimos sabanitas Para que se vea mejor Acá empapada con sangre Y I don't like this place Ah, es que es el mismo De donde Bajé el ascensor Cabra, es lo mismo Me encantaste un cuadrado De salvaciones Pero no podés ir a la pileta No, pero las puertas No estaban así Yo creo que es otro lugar Oh, beach La beach que brilla Hay que pisarla No se calma No se calma Botequín Ok Que vaya a ver Magoya Yo no voy Yo me voy Chao Yo no voy a ir a ver eso Please Sale ahí Piramide G Uy, si es Piramide G Tengo que pelear Es mi némesis No, he loves you Es que no sabe cómo demostrar su amor Y él piensa que a través de la violencia Enfermero de miércoles Son toda la loca esta Pero qué te pasa Cada vez que dice ¡Aaah! Te voy a curar Loca de miércoles Te curo con un balazo en la cabeza Como en el... En Overkill Oh, qué lástima Ese juego No se puede Ah, sí Es una lástima Que no podemos jugar El House of the Dead Overkill Está pasando afuera Están violando una mujer afuera Un perro Una mujer Están violando un perro O mujer O sea Una perra En definitiva Bueno, avisa que está todo cerrado No hay... Ah, tenés las escaleritas Y no probaste al lado Y el ascensor Y el descensor ¿Cómo que el ascensor? Seguramente por el ascensor Seguramente... Pero capaz que por el otro Podés ir por el basement En el basement ¡Sí! En el basement Qué mal inglés Uy no, para Uy no, para Viene más rápido No, qué le pasa a la cabra No No, no, no ¿Cómo no le caes, Piers? No voy nada vos, no Come, mami Quedó la voz travesa, fue para allá Ah, el otro ha sido su camino, ¿le importó? No te vi Es que tengo Piers Repítatela Ahora no puede ser sexy Ay, porrían ¿Un póster? Si, hay algo Un pastillito y una llave Pila seca ¿Qué? ¿Qué es una pila? Defensa de sótano Que es una pila seca Estaba encerrado En el sótano del sótano Era tan pequeño Oscuro y yo sentía tanto temor Se me cayó mi precioso anillo Pero nunca jamás Volveré allí Yo tampoco iría al sótano del sótano Porque no sé qué es eso Porque si está abajo, está muy abajo Este es un póster rasgado Debe ser un póster del X4D ¿Te imaginas un póster así? Y lo pones ahí en la sala de enfermería En esto se van a convertir Pronto todos serán unos zombies Y no me va a importar un carancho Agarra entonces pegan un tigre lento ¿Sabe la eutanasia del juego? Eh, no está tu turno, ¿no? No, porque no hay nada acá No, o sea, hay una pared Y si salen de la pared Bueno De haber una desesperación además del medio A ver, ¿qué explicación tiene de pila seca? Ah, la pila seca La cogí en la habitación Coger no era coger Si Parece que era el mismo tipo de pila En el que... Que el de la linterna Oh, ¿se significa que tu linterna se va a acabar? O significa que... Necesito sacar... Apagar mi linterna para poder abrir otra cosa ¿Qué has pegado? No me gusta el mamey, espera, espera No me gusta el mamey No me gusta el mamey No me gusta el mamey Frutas, y frutas, y sandías Esa, bueno Ahí hay una isotómica... Drink Creo que... A ver, voy a tomar 10, carajo Ahí está Tienes que usar la alta definición Por todo Ahí tenés otra cosa Ahí, ahí, ahí Búscalo ahí, agarrá así Y había dos guachinas acá Bailando el chamamé ¿Y qué carajo agarré? ¿Qué serio? Balitas O sea, nada que sirva a la pena Nada que sirva a la pena, men Sí, no, como que valga a la pena Nada sirve a la pena, que como Bueno, uno no lo deja hablar mal acá A ver, atrás tuyo hay un panel Ahí No, pero estos paneles no, no te dicen nada ¿Qué sé yo? Coman mamey Esto ha hecho pelota Infraestructura Infraestructura Y los hospitales de acá se mueven igual A ver Afirma una película de terror en otros hospitales Porque se ven como los designers que sí No hace falta hacerle ninguna edición ni nada Estamos en el dayroom, loco Acá pasas el día De noche te vas al otro lugar Pero del day está ahí Ok Vamos con el dayroom Tu cara Tu cara Delay Delay Después Oh, fíjate esa heladera esa Que tenés ahí tirada de piso Se puede A ver, a ver por aquí Y te moriste, seguro A ver Cerré el refrigerador con llave Oh Mariquita ¿Pero qué necesitas? Ven para Una enfermera loca ¿Pero qué necesitas? ¿Pero qué necesitas? La otra tipa estaba tirada allá ¿Cómo? ¿Cómo vas a dejar sola la tipa? Desarmada Ah, mira, ahí la marco Pero Mira Estoy atravesando la pared Es espacio A ver, si me paro acá Eh, acabo de atravesar una pared Una puerta, como decían Creo que se refiere a los pilares estos Ajá Esos son las puertas Entiendo Eso pasa solo en las salas de día Ay, ¿qué? ¿Qué se supone que está en la heladerita? Hay una coca Oh A ver, déjame improvisar con lo que tenga El palo Pero el palo es para pegar No, vas a necesitar Dice que no lo puedo abrir solo, decían el hueso Así que vas a necesitar a la otra mina loca Yo voy a traer a pendejito ¿Cómo se llamaba la tipa? La... La... ¿Bitch? Sí, la beach Beach 2 Porque primero conociste a la tipa La nena Oh ¿Por qué me pegas? Eh, porque te interpones en mi camino You are a piach Bueno, me voy en ascensor No me apagan las pendejito Capaz, anda a buscar a la tipa Pero tengo que saber eso también Tienes cara de zombie Ahhhh... Yo voy a zoom Watching room Visiting room O sea, ahí estuviste recién La del room que está abajo No Esa es la del... Sobre, sobre, sobre O sea que hay dos del room A ver si vos entraste ¿Ves? Dice que está bloqueada Para, para, para Esto No, no, esto está mal Esto está mal, mira Yo te voy a pasar Don't lie to me Sí Ese sirve mucho Para ver dónde Claro, ves, nosotros fuimos por ahí ¿Te acuerdas de esto Cuando íbamos nosotros? ¿No? Ahora vean Es muy quisquilloso Pero es medio crazy eso Ese sí, ese sí Dice que no está bloqueado Pero si yo estoy para... No, no Ese es el piso que estaba recién El 1F No, no No, no Pero dónde mierda Tienen cuatro pisos Va, Sofía Entonces, ¿Dónde estoy? Este es el... Yo lo toqué en ascensor 1 Sí Y ahora estoy en... ¿Dónde? En la 1F1 Pero, ¿Ves? Ahí no aparece Ahí aparece que está bloqueado Y recién apareció en el mapa El F1 que no está bloqueado De todos modos, ahí tiene cerca para grabar Y estamos a los 30 minutos Ahí donde están las shit Me asustó el ventilador Por alguna extraña razón ¿Es un ventilador? Sí Pensé que era un símbolo de radiación No Yo también me asusté No sé que... Fue así shockeante Condenado ventilador Eh... bueno No se asusten con los ventiladores ¿Viste eso? Lo vimos Lo vimos todos O sea, aparte de eso Que algunas puertas dicen que están cerradas Y no están cerradas Esto está de locos Es de 2D Espero que les haya gustado Y... Chau